Puta, no se muestran, carajo. No se muestran, no se muestran. No se muestran, carajo. No se muestran, carajo. Puta, madre, ese era gol de Panamá. Ese era gol de Panamá. Uy, ¿qué haces? Oye. Mira lo que hizo Garcés, uy. Mira lo que hizo Garcés. Te reventó. ¡Senta la pelota, caramba! MiCasino.com juega, gana y, sobre todo, cobra. ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia. En Girona Adolfo Martínez, 938 San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Un segundo, ahí estamos viendo para el partido. Si la apuesta es 1.42, que gana Perú. Al empate, 4.33. Y si gana Panamá, 6.66. Paga bien el empate, ¿eh? 20 lucas al empate, 80 lucas, ¿está bien? Yo le apostaría... Yo le apostaría a que gana Perú y a que mete más de 1.5 de goles. Yo creo que le apostaría en empate. Ya me hicieron, yo creo que voy por empate, ¿no? Taza, taza, papá. Le voy con 20, asegurado. No, le voy con 30 y al carajo. Ya, listo. 30 soles. Realizar apuesta. Puede ganar más de 120, Lucas. ¿Está bien? Ya, ahí está la apuesta. Ahí está la apuesta, Juan Carlos. Ya, dale. Cuando ahí tiene el tiempo, Cali, es un poco de profundidad. Esto está bueno. Marca el pase, Andy Polo. Balón para Andy. A ver qué sale de esta, Andy Polo. Ya, ya. Subía media vuelta. Escucha, está tan libre esa defensa, Andy, ¿ah? Es una selección antiguida. Venga a entrar nomás. Venga a entrar. Venga a entrar. Tanto así. Tanto así. Y cagando. Venga a entrar. A ver si terminó. Ey. El remate de Córdoba. Ganaba lícitamente Armando. Uy. Uy, uy, uy. La defensa adelantada, carajo. Uy. La grande Galicia que le tapó todo. Ella, ese. Galicia le tapó todo. Es largo. Se ha vuelto como bailarina de vallera. Para responder Perú. Christopher elabora Perú con González con Calcaterra. Adiós, Marca. Marón para Andy. Prueba. ¡Cristo! ¡Bien! ¡Cristo! ¡Ese rato! ¡Ese rato! Así llegó Perú. Atentos con Andy Polo. Con suro. Adentro para que su castillo. Calca. Linda pelota para Alex Malé. ¡Ya! ¡Cabezazo! ¡Bien! ¡Si! ¡Bien! ¡Bien el arquero, carajo! ¡Alega, vamos! ¡Ese rato! ¡Ahh! ¡No joda! Castillo para la blanqui roja. ¡Uy, Castillo! ¡Acá te come! ¡Acá te come! ¡La velocidad te come! ¡Uy, ay, ay! ¡Uy, ay, ay! ¡Ahh! ¡Que sigan dejo el juez! Castillo es bueno en día 1 y eso. Pero acá se trata la velocidad. ¡Quiero escuchar a Gareca, carajo! ¡Qué amable! A tener mucha participación. De hecho, Christopher, perfilado por izquierda, está entrando con respecto al equipo de mitad de semana en lugar de Yotum. ¡No abre, huevón! Y bueno, si juegas de Yotum, hay que... Joder, huevón, huevón. ¡Ya, no abre! ¡Muy bien! Deja el Cuchara... Joder, deja el Cuchara Gareca, juez. Bueno... ¡Muéstrate ahí! ¡Muéstrase allá! Joder, no se muestran, carajo. ¡No se muestran, rochas humanos! ¡No se muestran, carajo! ¡Joder, madre! ¡Ese era gol de Panamá! ¡Ese era gol de Panamá! Joder, hicieron mierda, van a salir, papá. ¡Hicieron mierda! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! Se dejó todo su pelado, salido, salido Esa es mi diferencia, yo puedo mencionar a nosotros ¿Qué pasa con la tontería? Pasa la pelota, ¿no? Ahí tiene un yo más típico, ¿eh? Te reventó ¡Senta la pelota, caramba! Castillo Parandi No propone nada esa banda derecha Polo, Corzo, Castillo no propone nada La alcaterra que se esconde, puta madre ¡Está allá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Viene, Valera, carajo! ¡Pero metes un tirito! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Valea! ¡Gol, carajo! ¡Cabezón! ¿Qué fue, Valera? ¿Qué te digo, Valera? ¡Pregunto! Estaba presionando, se puede ganar ese partido Estaba presionando a mejor Perú, Calcaterra Estaba presionando, se van a repartir ¡Aquí está Cancha González Marcos López de primera para el... ¡Ya! ¡Furado! ¡Lazo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cordo, no te cae tuya! ¡Cordo, es Calcaterra! Pero partido están las huevas, Calcaterra, carajo ¡Cordo, López! ¡Solo también ganés! ¡Un minuto más, José Carlos! ¡Se va a jugar ese primer tiempo! Gente, hemos terminado el primer tiempo de Perú vs. Panamá Suscríbete al vídeo Camino Oficial Un partido que empezó muy amistoso, muy soso Perú no le ponía toda la intensidad en la presión, la ves papá Pero encontramos el gol, un rebote Valera tuvo lo que tenía que hacer, que es hacer el gol Que es lo que se le venía pidiendo Canchita empezó a tomar la rienda del equipo Calcaterra hacía hacerse notar un poco más Hay puntos bajos aún en Perú, pero falta el segundo tiempo Bueno, yo creo que este partido Galeca está probando la defensa Está exigiendo realmente para comenzar y terminar el blanco con Colombia Por eso que está presionando así Felizmente tenemos a Galece en un gran porcentaje Un 100% y más de 100% Y la defensa poco a poco, bueno, también López se asienta bien Veremos pues que el resto se complemente para poder seguir adelante Y de ahí el cambio de campo para arriba Todavía tenemos que esperar, tenemos que esperar gente que tenga que venir con peso Ellos mismos si tienen la convicción de que están en la selección Y por eso tienen que darle más Sí, yo también pienso eso Pero vamos a ver el segundo tiempo Esperamos ver más goles, más situaciones Panamá tuvo la más clara en el primer tiempo Nosotros encontramos el gol en base a un error de ellos Entonces vamos a tratar ya sin la presión del primer gol, papá Buscar más situaciones de gol y por qué no dar el marcador Señores, nos vamos, vi camino oficial Venimos para el segundo tiempo Ojo con Marcos López No puede ir, pero no puede subir No es prudente, sensato Preservar la salud de los futbolistas Pero por qué no acercan la cámara, carajo López que venía de anotar un tanto La mitad de semana antes El combinado extranjero de la Liga De tres minutos no dan los tiempos para que... Si es un desgarro ya fue Para contractura, sí Llegando con lo justo también, ¿eh? También, pues Pero es una contractura... Pero es una contractura... Pero es una buena buena Pero digamos, por ahí Fajardo La aguantaba Cristian Quintero ¿Quién es el? ¿Chiquitín Quintero? La medida, Galeza La ejecución es el que está libre A favor de Parada Galeza lo toma Chiquitín Quintero Gutiérrez Adentro A sacarla de selección A Víctor Grito Pere González Camin El remate ¡Ay, que sentamos el barre! ¡Creo! ¿Por qué fue ese el recreo? ¡Eh! 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 ¡Puta de risa! Esto es un recreo ¡Puta madre! Acá Perú Para tenerla Muéstrate Jairo Muéstrate Acortesía para Juan Mojó Cuidado con perderla ahí Ayarsa ¡Ayarsa! ¡Pendejos! Puta, hace rato Están dejando dar ese pase Y nadie lo marca Hace rato Están dejando dar ese pase Para que la aguante Y lo dejan hacer lo que quieren Ya gané Si Te voy a un partido cojazo Pero hace rato Ese negro está pasando al área Como todas las veces que quiera Error en salida, Diego Él es el que llegó también Para la jugada del primer gol Que tapó Valencia ¡Mira! Pero le quieren Si le vean Un gol en su brazo Tiene el gol Y Cález Y Cález Y Cález En su torpeza de Yarsa Que la para mal Porque la para mal Se la acomoda para adentro ¡Vamos! En fin patea Polo también, carajo De Perú, Diego No fue valida ¡Ya! ¡Me galó! ¡Más! 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 ¡Jairo! ¿Por qué? ¿Por qué no se va a ser inteligente? ¡Jairo! ¡Para mover la Ramos! ¡También calen! ¡Cuidado con Panamá! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡La mierda! ¡Hace rato tan que quieren esta huevada! ¡Andándola para afuera! ¡Se hueviaron! ¡Empezamos con el primero! ¡Puta madre! ¡Qué pendejo soy! ¡El equipo de Thomas Christensen! ¡Como a Piela y Yarsa! ¡Para momento! ¡Vamos! ¡Acá Panamá! ¡Apertura para el zurdo Ramírez! ¡Rápido! ¡Veloz! ¡Puta! ¡No seas pendejo, mora! ¡No seas pendejo, Oslin! ¡Para darle el zurdo a Mendes! ¡Para bien! ¡Solo Yola! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira las putas caras! ¡Mira! 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 ¿Por qué saltó así, ah? ¿Qué diablos saltó así? ¡Cuidado, cuidado, Renzo! ¡Ay! ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Mira lo que hizo Arce! ¡Ay! ¡Mira lo que hizo Arce! ¡Para darle chiquitín! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira la cocuz de eso! ¡Mira la cocuz de eso! ¡Ay! ¡Qué pasa con las rillas peruanas! No, ¿sabes qué? Parece que en la lesión de López se ahuevaron todos, se partearon todos ya. ¡Corre tú, corre, corre, corre tú! ¡Ya! 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 ¡Jairo! 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 ¡No jodas! ¡Qué raro con Jairo! ¡Qué raro Jairo! ¡Siempre, siempre! ¡Vale Jairo! ¡No te hagas tu oportunidad hermano! ¡Es un equipo que te regala la pilota! ¡Vale Jairo! 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 ¡Del árbitro de mierda! ¡Sal ahí! Bueno gente, acabamos en la bioreacción, un partido bastante soso, bastante lento, parsimonioso, por no decirlo un poco aburrido. Así que hemos tratado de analizarlo en su momento. Perú empata 1-1 con Panamá. Ayarse, creo que no me equivoco, no se empató el partido. Primero gol de Valera, que de ahí tampoco tuvo otro tiro largo. Creo que tuvo uno más, pero no mucho más. Deja muchas dudas. López ha salido golpeado. Canchita al final un poco lesionado. Faltan 12 días para el partido final, el partido que es una final contra Colombia, papá. Y hoy Perú deja dudas. Bueno, yo esperaba este tipo de partidos. Este partido bastante suave, un partido bastante soso, en la cual a la defensa había que exigir. ¿No? Pero esa exigencia a la defensa ha hecho de que hay un cansancio tremendo y que López por lo menos se ha podido lesionar. Ojalá que sea una lesión suave, ¿no? Pero esperamos. Corzo todavía no da punta, no está proyectando, no está marcando bien. Quizás este partido le ha servido para eso. Esperamos puede que mejoren, ¿no? Nos han dado un partido como para que ellos puedan correr, cuidándose. Pero esperemos eso. Esperemos que con Jamaica esté mejor. Ya saben, suscríbanse al canal, dejen su like, denle su registro a micasino.com con el código promocional Luigi en mayúscula. Y automáticamente tienen un depósito que se duplica. Se duplica para todos ustedes. Ya saben, micasino.com, Mundo Ortodoncia, LCO Radio Digital, Luigi Camino Oficial, la video reacción de Perú versus Panamá. Empatamos uno a uno, pero venimos con todo para los partidos de Jamaica, Colombia y Ecuador, papá. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gente.